El árbol generoso por Shale Silverstein. El árbol generoso. El árbol generoso por Shale Silverstein. Para Nietzsche. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño. Y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas. Y comía manzanas. Y ambos jugaban al escondite. Y cuando estaba cansado dormía bajo su sombra. Y el niño amaba el árbol. Mucho. Y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó. Y el niño creció. Y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo Ven, niño súbete a mi tronco y mesete en mis ramas y come manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz. Ya soy muy grande para trepar y jugar dijo él Yo quiero comprar cosas y divertirme Necesito dinero ¿Podrías dármelo? Lo siento dijo el árbol Pero yo no tengo dinero solo tengo hojas y manzanas Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad Así tendrás dinero y serás feliz. Y así él se subió al árbol recogió las manzanas y se las llevó y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía y el árbol estaba triste y entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente y le dijo Ven, niño Súbete a mi tronco Mésete en mis ramas y sé feliz Estoy muy ocupado para trepar árboles dijo él Necesito una casa que me sirva de abrigo Quiero una esposa y unos niños y por eso quiero una casa ¿Puedes dármela? Yo no tengo casa dijo el árbol El bosque es mi hogar pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa entonces serás feliz. Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa y el árbol se sintió feliz pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía y cuando regresó el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar Ven, niño susurró Ven y juega Estoy muy viejo y triste para jugar dijo él Quiero un bote que me lleve lejos de aquí ¿Puedes dármelo? Corta mi tronco y hazte un bote dijo el árbol entonces podrás navegar lejos y serás feliz Y así él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos Y el árbol se sintió feliz pero no realmente Y después de mucho tiempo su niño volvió nuevamente Lo siento lo siento, niño dijo el árbol pero ya no tengo nada para darte Ya no me quedan manzanas Mis dientes son muy débiles para comer manzanas le contestó Ya no me quedan ramas dijo el árbol Tú ya no puedes mecerte en ellas Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas respondió él Ya no tengo tronco dijo el árbol Tú ya no puedes trepar Estoy muy cansado para trepar le contestó Lo siento se lamentó el árbol Quisiera poder darte algo pero ya no me queda nada Soy solo un viejo tocón Lo siento Oh, no necesito mucho ahora contestó él Solo un lugar tranquilo para reposar Estoy muy cansado Bien dijo el árbol reanimándose Un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar Ven, niño Siéntate Siéntate y descansa y él se sentó y el árbol fue feliz Fin por el árbol Lo y y Gracias por ver el video